Hola, bienvenidos al canal de Asesorías Plexum. Mi nombre es Jorge Alberto Hernández Valenciano, soy licenciado de matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estamos con el libro Desarrollo Pensamiento algebraico, nivel bachillerato, etapa 1, dimensión 2, comprensión. Nos pide aquí que hay que escribir el lenguaje común de los siguientes enunciados en lenguaje algebraico. Aquí tenemos el inciso A, 2x más 1. En este caso sería la suma del doble de un número, dado que ahí está la x con 1. Así se puede escribir. Tiene otras formas como parecidas, pero este sería como que el general. Pasamos al siguiente inciso, inciso b, 3x. El 3 está multiplicando la x, es decir, el triple de un número. Ok, siguiente inciso, x sobre 2. Este es una división, se trata de que es un cociente. El cociente siempre es el resultado de una división. Entonces podemos escribir ahí. El cociente de un número por el 2. Siguiente, la d. La d aquí tenemos una resta. En lenguaje común se puede decir que es como que la diferencia. Entonces podemos escribir la diferencia de los cuadrados, porque están elevados al cuadrado, de dos números. Y aquí pueden poner dos números cualesquiera. Siguiente es x más 1 menos y. Entonces aquí podemos escribir la suma de dos números cualesquiera, o simplemente la suma de dos números, disminuidos por el símbolo de resta en 1. Siguiente, x más y elevado al cuadrado. Aquí, ojo, es una suma que está dentro del paréntesis y se está elevando al cuadrado. Entonces aquí podemos poner que es el cuadrado. Y para contar lo que está ahí dentro del paréntesis, le ponemos el cuadrado de la suma de dos números. Ok. Entonces ahí, como pueden apreciar, tenemos el lenguaje algebraico escrito en su lenguaje común. 3. Nos dice, relaciona los conceptos con las definiciones que les corresponden. Dice, inciso E, expresión algebraica que consta de tres términos. La respuesta se encuentra en este lado derecho. Tres términos serían trinomio. Que recuerden que por cada término tiene que ir separado por una suma o resta para que sea trinomio. Antes de ello, aquí está el A, B, C y D. En el A nos dice que es el mayor de los grados de los términos que componen a un polinomio. Bueno, viendo las respuestas, sería este, el grado de un polinomio. ¿Sí? Porque puede ser grado 8, grado 9 o grado 1000. Ya sería muy exagerado, pero con ese se identifica que es el mayor de los grados. Siguiente inciso, el B. Dice, expresión algebraica que consta de un solo término. En este caso sería el monomio. No hay separaciones por medio de suma o restas. Es simplemente un solo término. Es el factor numérico del término, incluyendo su signo. Es decir, lo que no involucra letras. Así que se le conoce como coeficiente. El coeficiente puede ser, tiene incluido lo que es el signo y también el valor numérico. Siguiente. Es el producto de un factor numérico por una o más variables. Es el producto de un factor numérico por una o más variables. Variables ya están involucrando a las letras. Entonces aquí le vamos a escribir el término algebraico. Muy bien. Ahora sí, el F dice, cuando en una expresión algebraica aparecen solamente operaciones de suma, diferencia, que es la resta, producto, resultado de una multiplicación, o potencia, no necesariamente todas de ellas, la expresión recibe el nombre de, cuando incluye todo eso, que son como que separaciones, se incluye el nombre de polinomias. Siguiente. A la combinación de literales y constantes que contenga las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación, la raíz, se le conoce como expresión algebraica. Siguiente. Pasamos a la H. Dice, expresión algebraica que consta de dos términos. Ya vimos que un término es monomio, tres términos es trinomio, dos términos es binomio. Ahora, se expresan con letras y se emplean para representar cantidades no generalizadas. Es lo que ya se había visto en otro video. Son la parte literal de la variable. Entonces aquí debe decir, aquí está, parte literal, con letras. Los términos que tienen la misma parte literal, es decir, las mismas letras con el mismo exponente, se llaman términos semejantes. Ahora vamos a pasar a otro. Te dice, escribe los elementos de cada uno de los términos dados en la siguiente tabla. Tenemos los términos menos 3a cuadrada b. El coeficiente siempre es el valor numérico con todo y signo, así que aquí sería menos 3. Entonces, en el de abajo es menos 8. Aquí sería 5, y ojo con este, menos b a la 10. Se ve que no tiene un coeficiente, pero cuando no se ve, es un 1, un 1 escondido. Así que sería menos 1. Pasamos a la siguiente columna. Parte literal. La parte literal viene siendo lo algebraico. La cuadrada b. Aquí, pues no tiene. En este, x cúbica, y quinta, z. Y en este, b a la 10. Y luego, el grado absoluto. Viene siendo la suma de los exponentes, de los términos que están ahí. En la primera tengo a cuadrada b. El a es 2 y la b, como no se ve el exponente, es un 1. Sumamos 2 más 1, equivale a 3. Este sería el grado. Acá, como no tiene, es 0. Acá, las letras serían 3 más 5 más 1, 9. Y aquí la b es 10. Hasta aquí el video. Les agradezco que hayan visto y espero que hayan comprendido bien. Los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita para que estén al pendiente de cualquier video que lleguemos a subir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!